Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. En septiembre y todo el año, oremos por la paz de nuestro país. Un mensaje de Fraternidad Cristiana de Guatemala, una iglesia cristiana para la familia. Síguenos en las redes sociales como La Frater.